reto de la abundancia día 14 date un tiempo recuerda que son 21 días estratégicos y al tratarse de un cambio de mentalidad y cambio de paradigma en tu interior deberás seguir con tu aprendizaje después de los 21 días deberás mantenerlo aprendido y perfeccionar tu mente de abundancia hoy trae a tu mente consciente lo que representa para ti un estado de prosperidad y abundancia ilimitada en tu vida y mientras lo recuerdas entra en estado alfa a través de la respiración